Anita Torres Juárez, habitante de La Limonera en el municipio de Apatzingán, en Michoacán, sobrevivió hace tres semanas al estallido de una mina antipersonal que les hizo explotar un grupo criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. La víctima de 70 años fue auxiliada por personal militar, el cual la atendió de inmediato y le salvaron la vida junto con su hijo, quien padece de epilepsia. Ese hecho ocurre luego de la irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación a por lo menos 10 localidades rurales del municipio, en donde se apoderó de las viviendas, negocios, ganado y vehículos de los pobladores. La continuidad de Alejandro Moreno como presidente del PRI hasta por ocho años más será el epitafio de un partido histórico que en marzo pasado cumplió 95 años de existencia y demuestra la intención del dirigente de apoderarse de lo que queda del tricolor para sus intereses personales, advirtieron politólogos y expertos en derecho electoral. En entrevista con el Universal, consideraron que de aprobarse la reforma estatuaria del partido durante la Asamblea Nacional del PRI, que se realizará este domingo y en la que se prevé la reelección del presidente actual de ese instituto político, terminará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.